hola mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo a nuestro canal en este día yo quiero mostrarles ya voy a empezar a hacer mi huerto entonces voy a mostrarles cómo sembrar las semillas bueno aquí tengo lo que es la semilla yo ahorita voy a sembrar estas tres clases por lo pronto que esta tierra ya la compré así preparada pero también se puede hacer de cualquier tierra que ustedes tengan pero yo la compré y así entonces ahorita lo que voy a hacer es poner aquí este en cada boladito de esto voy a poner este tres semillitas de tomate porque ahorita voy a sembrar el tomate entonces aquí le vamos a poner la semillita aquí vamos a ir haciéndole un huequito para ponerle lo que es la semilla yo voy a tratar de ponerle tres o cuatro ahí como uno quiera pues como a veces alguna se pierde entonces hay que ponerle ahí de sobra pues aquí como pueden ver la tierra está húmeda pues yo la de un día antes le eche agua para que ya para hoy para sembrar la pues ya la tierra estuviera este bien humedecida entonces para que así esté la la semilla ya nazca en lo húmedo entonces aquí yo lo estoy echando lo que es la semilla hasta aquí voy a sembrar lo que es el tomate ahorita pues voy a sembrar este el chile yo siembro de este chile dulce entonces le voy a poner aquí también se le conoce como chile verde ajá chile verde pero esta un gran montón que traía la bolsita este si traía bien poquito pero vamos a sembrar a lo que hay aquí entonces aquí si trae bien poquita la bolsa me para como para 6 nueve semillitas traía no trae más pero por aquí yo tenía unas que había sacado entonces le vamos a poner aquí esta yo la saqué del de un chile también es otra opción pues así pues uno no las compra como pueden ver aquí están están las que yo saqué de un chile entonces igual no hay ningún problema en como pueden ver aquí quedó la primera bandeja ya terminada bueno aquí ya tengo la segunda bandeja entonces aquí le voy a seguir sembrando lo que es chile porque en la primera sembramos sembré más tomate entonces lo voy a sembrar a esta que lleve más chile de aquí le pusimos chile y lleva este pepino y la otra bandeja lleva tomate y chile no pueden ver aquí quedó y así y pues vamos a esperar algunos días que diga aquí según esto se tarda de ocho días para nacer entonces le estaremos allí siguiendo el proceso a ver cómo va nuestro huerto hola mis amigos yo soy el pato salvadoreño hoy pues les voy a mostrar acá que después de ocho días miren cómo está este pepino ahorita lo vamos a trasplantar bueno mis amigos como pueden ver pues aquí llevamos ya los hoyos esta tierra es arcillosa como pueden ver no se puede sembrar directamente por eso y por eso le vamos a echar también de esta tierra esta tierra sí porque no se puede solamente con esto entonces ahorita vamos a empezar a allá y los poniendo acá en estos hoyos bueno mis amigos así estamos vamos a empezar a sembrar así se hace el procedimiento el trasplante es el trasplante de los pepinos sí por eso como les decimos por eso lo estamos haciendo así porque aquí la tierra esta no se puede es muy arcillosa y siempre le pone dos capas de esta tierra para que siempre para que pues este porque si creo que si lo haríamos directamente creo que creo que no da no diera fruto no nace la semilla no 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 Bueno mis amigos Esto es el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse a nuestro canal Y pues nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video